www.honorban4.com Aprovechando que ha llegado una actualización a la pulsera esta semana Que era básicamente lo que estábamos esperando para ya poder decir con más criterio lo que estaba pasando con la pulsera, ¿verdad? Pues si habéis visto vídeos anteriores sabéis que estábamos un poco desconformes con el tema de las notificaciones No las notificaciones en sí, que sí, pero con el tema de la sección de las notificaciones Que si te entrabas ahí pues la pulsera se pone súper lenta Han añadido cositas y bueno ya viendo esta actualización porque no vamos a esperar más Pues ya lanzamos lo que es el análisis y os contamos todo sobre esta pulsera y lo que nos parece, ¿vale? Muy bien, venga Bueno, estamos en un margen de pulseras cuantificadoras que... Y notificadoras Y notificadoras Que muchas veces lo que más nos interesa, ¿no? Por lo menos a mí Es el tema de las pulseras pues al nivel de la Honor Band 3 Xiaomi Mi Band 3 Que también salió no hace mucho, también hicimos un vídeo Y este tipo de pulseras, bueno, que son más de nivel usuario básico, por así decirlo Sí, sí, pulserita, todo este tinglado de pulseras, cuantificadoras y notificadoras Lo ideal, pues nada, pues son pulseras baratitas, te notifican en sí muy bien Y bueno, pues también te cuantifican lo que son los pasos al día y todo el tema, ¿no? Baratitas también depende de dónde la compras porque tiene un precio oficial en España de 60 euros Y si te lo buscas un poco, canales de chollos y demás, pues son unos 35 euros largos, ¿no? Es verdad que cada tienda tiene su oferta pero ronda esos precios, ¿no? Pero aún así son precios muy económicos, nada que ver con otras marcas más costosas, ¿verdad? Que cuando hablamos de precios económicos no estamos yendo a China Exacto Tened en cuenta que estas pulseras vienen en chino pero una vez que las conectáis al teléfono pues se os ponen en español sin problema O en el idioma que tengáis en el teléfono instalado en este caso, vamos, he pagado un poco para internacionalizar En este caso vamos a hacer un inciso sobre el tema del cambio de idioma, ¿no? Sí, claro, porque tened en cuenta que cuando ponéis el idioma español latinoamericano no se os va a poner en español Nos ha llegado varios comentarios en el anterior vídeo de que compraban la pulsera y no salía del chino Y son eso, cuando sois usuarios de latinoamérica tenéis que poner el móvil en español de España Y ya con eso pues se os pone en español En teoría pues no debería de quedarse en chino o en inglés si lo tienes en ese idioma Pero bueno, efectivamente Honor pues decide que tienes que poner ese idioma Así que ya lo tenéis en cuenta para hacer ese cambio de idioma de la pulsera Son así los de Honor, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar un poco porque nos estamos alargando mucho al principio Sí, sí, sí Vámonos con las características, habíamos dicho que la pantalla es AMOLED a color Que es lo que más diferencia al respecto de otras pulseras Con la anterior y con otras marcas, ¿eh? Se ve muy bien al sol, que es una de las mayores carencias que tienen las pulseras a día de hoy Es decir que puedes llevártela a la calle y por lo menos ver las notificaciones o ver los pasos, la hora Que es muy importante porque también da la hora, cuidado Quiero hacer un pequeño inciso también de que efectivamente, bueno, nos han llegado otros comentarios diciendo que Mira, la Mi Band 3 también se ve al sol, sí, se ve, a veces se ve Pero estamos hablando de que la Honor Band 4 tiene una calidad perfecta, digamos casi perfecta a la luz del sol Es lo que quiero actuar Sí, exactamente, no es una pulsera que tú vayas a ver ahí y se ve perfecto, perfecto Pero por lo menos se ve Yo en el tiempo que estuve utilizando la Mi Band 3 pues tenías que hacerte la sombra con la mano Bueno, me pasó a mí, vamos, por lo menos con la pulsera que yo tuve, igual hay gente que le llega la pulsera y se ve... No, sabes que no Bueno, una cosilla, la pulsera tiene control táctil, que puedes moverlo, digamos, como ya hemos visto en otros vídeos Eso sí, me he dado cuenta que aún llegando la actualización, pues el táctil de la pantalla no es que vaya... No es bueno, no No es que sea la leche, pero bueno, te hace el gesto bien, ¿no? Yo imagino que cuando haces deporte y estás corriendo, tal y cual, y tenéis que mover lo que es la pantalla, debe ser un poco incómodo Debe ser algo incómodo El infierno seguro, vamos Sí, sí, sí Pero bueno, va y funciona, ¿no? En este caso es comparable a otras pulseras, ni va ni mucho mejor ni mucho peor, es algo lógico en este tipo de pulseras, ¿no? Os voy a explicar un poco cómo funciona lo que es el táctil de la pantalla, para que veáis, ¿no? Pues si le das para arriba y para abajo, pues va a los diferentes menús Si le das encima a la opción que quieras, pues entras en esa opción O para volver para atrás, no hace falta que le deis al botón, sino que le dais un deslizamiento en el lateral de la pantalla de izquierda a derecha Y vuelve a hacer retroceso Bastante intuitivo Sí, intuitivo hasta que lo encontré Pero también tiene una opción que si estás en el menú de hora y le das de izquierda a derecha como para volver a atrás Pues tienes como un acceso rápido al menú de notificaciones En ese caso puedes entrar en el menú de notificaciones Lo que pasa es que aún con la última versión de firmware Pues sigue yendo lento en ese aspecto Ya llegaremos un poco al tema de notificaciones y lo explicamos, ¿vale? Bueno, vamos con el tema de opciones, más opciones de la pulsera La medición de sueño, porque tenía el sueño la pulsera y cuidado Sí, sí, hombre, muy atrevida Muy atrevida, ¿eh? en este aspecto Pues bueno, tienes la medición de sueño que se llama el Huawei TrueSleet, la 3.0 Yo la verdad es que es muy parecida a la Honor Band 3 Que ya la estuvimos probando y comparando Y la verdad que la medición la hace muy parecida Te calcula el ritmo cardíaco Sí, tienes habilitado el TrueSleep Y la verdad que es muy bien Vamos, a mí me parece Suño profundo, te lo analizas Sí, suño profundo, suño ligero y tal Y la verdad que me queda bastante impresionado Porque muchas veces De que te levantas con el niño que se despierta Lo que sea y al día siguiente lo miras y dices ¿Has detectado que aquí he parado? Sí, sí, es sorprendente Incluso sin haberte levantado de la cama Te das cuenta de que la pulsera ha detectado Que te has despertado en esa hora y tal La verdad que yo me quedo muy sorprendido con este tema de post Y la verdad que es muy bien Muy interesante A modo de spoiler ya diremos al final Cómo afecta esto al tema de la batería Pero bueno, seguimos adelantando el vídeo Efectivamente, vamos con otra cosilla Lo hemos dicho en varias ocasiones ya En los anteriores vídeos Que esta pulsera tiene resistencia 5 ATM Con 5 atmósferas, 50 metros de profundidad Con lo cual los deportes de natación Que ahora veremos Pues te detectan bastante bien Más cosillas que tiene la pulsera Otro de sus sensores, ¿no? Importante, en este caso Tiene el sensor de ritmo cardíaco Y también tiene un sensor de 6 ejes Que bueno, pues te mire la posición de la pulsera También, bueno, pues para despertar la pulsera a la pantalla Cuando vas a mirarla ahora Que solo hace toda la pulsera Pero bueno, ahí te lo digo Bueno, si alguien tiene dudas pues ya queda resuelta Ya queda resuelta Y se apoya en el software de Huawei TrueSync 2.0 Que bueno, lo que te hace es que con este software activado Tienes la posibilidad de medir el ritmo cardíaco Durante 24 horas al día Muy bien Con la considerable merma de batería Por supuesto Evidentemente no puedes Haz más opciones, más consumo de batería ¿Y qué tal el tema de los pasos, Juan? ¿Cómo podemos al final analizarlo totalmente esto? ¿Qué verdito final das? A ver, el tema de los pasos Como en todas las pulseras de este tipo Pues esto lo calcula relativamente bien Sí Hemos visto una pulsera china que contaba los pasos mejor que ninguna Es que nos sorprendió muchísimo Tenemos el vídeo en el canal, buscarlo No, 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 no puedo decir el nombre Pero... La Sport o no sé qué se llamaba Pero bueno Fue una pasada La pulsera en sí se puede considerar basura Pero en el tema de cuantificación de pasos era la que, vamos, los clavaba Y en este caso, pues bueno Hay veces que sí, hay veces que no Lo típico, ¿no? El tema, el problema que he visto yo en esta pulsera Que le pasa algo parecido a la Mi Band 2 Que cuando estás cogiendo un carro Pues no te mide los pasos A ver, que para hacer un deporte No lo vas a hacer con un carro Pero para hacer la misión En 24 horas de los pasos que has hecho Claro Pues si tú tienes un hijo O vas a comprar mucho y tal Pues esos pasos no te lo vas a contar Por lo menos en mi experiencia no lo hace Y vamos, hemos visto en el vídeo de comparativa con la Honor Band 3 Que no lo hacía Otro también posible problema El tema de conducción Al final dio mal resultado No, en tema de conducción Claro, porque acuérdate que la Mazfit VIP Sí daba ese fallo de vibración Sí, pero En la muñeca y fallaba en el conteo Exacto En la Mazfit VIP Era cuando estabas en reposo En mi vehículo Porque en otro vehículo no pasaba Claro Que como tienes más vibración A ser diesel o yo que sé Lo que sea Pues dejabas la mano cogida en el volante Y nada más que con la vibración del volante Pues te empezaba a contar pasos En este caso parece que no Así que bueno Este aspecto solucionado con esta pulsera Exacto Nos vamos al tema de ejercicio Así que nos vamos Bueno, tanto al móvil como a la pulsera A ver En la pulsera lo que puedes iniciar Correr al aire libre Correr en cinta Camineta al aire libre Bicicleta fija Que eso evidentemente es una bicicleta fija Nado en interiores Y entrenamiento libre Muy bien Está bien que te metan lo del tema del entrenamiento libre Pues no sé Por si vas a hacer danza Y no tienes la opción del deporte Pues metes ese Y haces lo que quieras Y es posible que si haces ajedrez También te lo conté También te lo conté Deporte extremo Vamos al tema de las opciones que tienes en el móvil De iniciar un deporte Bueno, en el móvil Pues tenemos la opción de correr Caminata Andar en bici Y entreno Es decir que como podéis ver Pues en el móvil Pues te dan menos opciones Ten en cuenta que como puedes iniciar Las rutinas de ejercicio En la propia pulsera Pues evidentemente te viene todo más explicado Pues estáis viendo Que se muestra en la pantalla de la pulsera Porque yo pienso que es una cosa que Que a mucha gente le puede interesar El ver que se muestra en la pantalla Mientras estás haciendo un deporte Claro, porque es muy sencillo Ponerte aquí y explicar lo que tiene la pantalla Pero verlo yo creo que al final es el punto Claro El plus que necesita la gente Para saber si le gusta la interfaz y demás También he visto en muchos comentarios Que nos habéis mandado Pues oye, que se muestra Se muestra el ritmo cardíaco Se muestra la distancia Pues ahí lo estáis viendo Y bueno, voy a poner los deportes que hay Y así rápidamente lo que se muestra Y en el móvil también Aunque en el móvil Es más rollo Porque normalmente Tú no estás haciendo deporte Y tenés el móvil mirándolo Pero bueno, ahí también os lo pongo Para que le echéis un vistacillo Y podáis ver Pues las diferentes opciones Que te muestran en la pantalla Tanto de un sitio como de otro Perfecto Ya para lo más separado del deporte Pues hay que avisar De que bueno Hay mucha más cantidad de deportes Que se pueden iniciar Desde la pulsera que desde el móvil Pero el móvil La aplicación del móvil Tiene un plus Que nos ha gustado muchísimo Vamos Tiene el plan de entrenamiento Y es que tú le dices Mira, pues yo quiero correr a la semana 5 kilómetros Y le dices Pues quiero hacerlo lunes y martes O lunes y viernes O es que lunes y martes Te vas a quedar muerto Entonces lunes y viernes Y esos días Pues bueno Tú inicias la sesión Y bueno Pues te va como un entrenamiento Te va diciendo pues hoy lo has hecho bien Hoy necesitas relajarte un poquito más Está igual Y te va midiendo por el ritmo cardíaco Y tal Y es una forma Incentivarte De incentivarte para hacer deporte Otra cosa que tiene para incentivarte Que esto no es exclusivo de esta pulsera Porque es de la aplicación salud de Huawei Son el tema de los logros Que tener el logro Para lo mejor Pues hacer una maratón Evidentemente no lo vas a hacer En la primera semana Y te vas a dar 5 logros Si lo consigues Claro Entonces bueno Pues es una forma de incentivarte Que hagas deporte Son cosas que yo en otras pulseras Pues no lo he visto La verdad que es una cosa Que es de alabar En esta marca Me ha gustado mucho El tema ese del deporte Otra cosilla que tiene la pulsera Es que es bluetooth 4.2 Claro Llegan muchísimos comentarios Preguntando sobre Si es compatible o no es compatible Así que bueno El fabricante dice Que es bluetooth 4.2 Y versión de Android 4.4 La mínima En Android Y de iOS 9 En Apple En adelante La idea Es que si tenéis dudas Si no sabéis si es compatible Porque vuestro móvil sea 4.1 O tal Búscalo en foros Pero el fabricante dice Que es a partir de aquí Vale Entonces Tenéis cuidado con eso Buscar en foros A lo mejor Comentarios de la gente Que tenga tu mismo dispositivo Y preguntad Pero en un principio El fabricante indica esto Una diferencia que hay Entre iOS y Android En este aspecto Con el tema del conteo de pasos Es que en Android Lo que es el conteo de pasos Te lo combina Entre el podómetro Que incluye el propio teléfono móvil Y la pulsera Y no hay forma de diferenciarlo Yo la verdad Que no he visto la opción De decir No, no quiero que me coja El podómetro del móvil Y solo me lo coja la pulsera No he tenido opción Te hace como una combinación Y así No sé si es una forma También de verificar Que los pasos sean más correctos Sí, claro, claro Y después en iOS Solo te coge los pasos Que detectas de la pulsera Me imagino que serán Cosas de permisos De Apple Y de iOS Y cosas así Por supuesto La única justificación Y bueno Llegamos al apartado Que también nos preguntan mucho El tema de batería La batería Bueno, por supuesto Estamos hablando De casos personales De consumo De nuestros Puede haber gente Con más horas O más días de duración O menos Según el uso que les dé Pero bueno Nuestros resultados Han sido los siguientes ¿Verdad? Sí, según el fabricante Nos indica que son Dos semanas de batería Que bueno Tú ya sabes Que el fabricante Pues la dejará allí Que eso es lo que yo digo Encima de una mesa Y dándole ahora No lo sé No lo sé A mí Con el medidor de sueño profundo Es decir Con el True Sleep Me da Seis días de batería Lo he probado Varias semanas Y ha sido siempre eso Seis días de batería Después quitando El Huawei True Sleep Me ha dado Con el tema ya Simplemente de notificaciones Y podómetro Y eso Nueve días de batería En lo máximo Y después El tema del ritmo cardíaco En 24 horas Es decir Mirándote constantemente El ritmo cardíaco Pues me ha dado Cuatro días de batería Claro, está claro Es un consumo muy alto De batería Pero bueno así Está bien Está muy bien Cuatro días está bastante bien Además del tema Del ritmo cardíaco continuo Está muy chulo Porque puedes ver la gráfica Y puedes ver La cantidad de pulsos Cómo sube Cómo baja Cuando estás dormido Que si alguien te da un susto Pues se vea ahí Una subida En una hora No, la verdad Que está muy bien Y se nota cuando estás andando Cuando no El ritmo cardíaco Cómo sube y baja Bueno, nos vamos al apartado De notificaciones Que es donde más controversia Ha tenido esta pulsera Y donde más nos ha defraudado Nosotros En un principio Porque ahora con la actualización Algo ha mejorado Si tienes muchas notificaciones Acumuladas en el apartado De notificaciones Pues la pulsera se pone Que le cuesta trabajo Parece que se le llena Ahí el buffer Y no anda Entonces bueno Tienes la opción De vaciar el cajón este De las notificaciones Y ya parece Como un poquito más alegre Pero cuando se acumulan Aún con la última actualización Sigue yendo pesadito De entrada sorprende Porque bueno Me has probado la Honor Band 3 Y este problema no lo tenía Así que no lo sabemos muy bien Qué es lo que le está pasando Si es un tema De mala gestión de software O es que el producto es así Y no va a cambiar Y no va a cambiar Claro En la Honor Band 3 No tenías el cajón en sí Sino que te llegaba La última notificación Que esto es una cosa Que han añadido En la última actualización De Freeware Y es que resulta claro Te llega una notificación Y tú giras Y ya te sale La última notificación Directamente Sin entrar en el cajón De aplicación Eso es genial Va más rápido No es que vaya Volando Pero ha dado un paso Ha dado un paso Con lo cual Me alegro de que vaya Un poquitín mejorando Pero le falta todavía Ese pequeño Esa pequeña rapidez Cuando tenés Ese cajón De notificaciones lleno Que parece que la pulsera Le cuesta moverse En el tema de notificaciones Porque en otro aspecto Pues va bastante bien El modo de mostrar Notificaciones es Bueno Pues de modo vertical Personalmente prefiero El sistema de la Honor Band 3 Que era horizontal Pero bueno Para gusto Los colores Tampoco es un cambio Muy radical Y eso ya es algo estético Más que otra cosa Es por el tema De diferenciación de pantalla Te lo muestran así La verdad que se ven bien Aunque en la otra De un chorro vistazo Por lo mejor podías ver Una frase más larga Es posible Eso sí Las notificaciones Te sigue sin aparecer De qué aplicación es De primera vista Te pone el usuario Que te la manda Pero no sabes de dónde Y otra cosa también Marca de la casa de Android Es que se puede seleccionar Qué notificación Quieres que te llegue De qué aplicación Y de iOS Pues tienes que notificar Todo a saco Toda la aplicación Para que lo sepas Pero bueno Por lo menos te notifica Que ya es un plus Sabéis que iOS Es un sistema muy cerrado Y muchas veces Hemos encontrado incluso pulseras Que no te notifica nada Así que ya es un paso adelante Sí, sí Te notifica todo Ya está Bueno, vamos a enseñar un poco Las opciones extra Que tiene la pulsera En el menú de opciones Para que veáis Todo lo que tiene la pulsera ¿Vale? Pues puedes cambiar El watch face En el momento De esta actualización También sigue teniendo Solamente tres Que son las que proporciona El fabricante Y no se pueden añadir Que yo sepa de momento Es algo corto Pero bueno, ya está Sí Y son feillas No te voy a decir que no A mí no me gustan Tienes la opción De buscar el teléfono Y encuentras el teléfono Empieza a vibrar ¿No? A sonar A sonar Dentro del margen de Bluetooth ¿Vale? No flipéis Tiene temporizador Cronómetro Y el tiempo Que te sale ahí Un pequeño En la esquinita Pues distiéndote El tiempo que hace En tu zona Por si te tienes que abrigar O no Pues muy bien Occiones muy útiles Al final Bueno, pequeña información Que rellena tu vida ¿No? Y después Hay una opción Que esto no lo he escuchado yo En ningún sitio Y resulta que si tienes Un desafortunado Y tienes un teléfono Huawei O Honor Cierto Pues puedes tomar fotos Desde la pulsera Cosa que desde Un teléfono Android Común O iOS Pues no se puede hacer No lo he podido hacer Las pruebas Pero bueno El fabricante lo dice Supongo que lo hará Se puede hacer Lo que pasa es que necesitas Una versión mínima De sistema EMUI Si no, no te vale Exactamente Otra cosilla Sí que nos ha llamado Mucho la atención Que también lo hemos comentado En otro vídeo Pero quiero hacer Especial énfasis en eso Que si tú te la quitas De la muñeca Si te escriben Pues no te notifican Es como que detecta Que no la tienes puesta Y bueno Pues no se queda ahí En la mesa vibrando Y consumiendo batería Y al final Consiste en eso De que no moleste Porque si te la estás quitando No quieres escucharla Y obviamente Ese gasto Que se evita de batería Sí que no tienes que irte Y desenlazar la pulsera Para que no estés vibrando La verdad es que está muy bien Muy curioso Y vamos a decirle Que todo esto Lo hace automático ¿Vale? Pero lo voy a añadir A la lista de reproducción Para que veáis Como se hace el paso Exacto Pues bueno Y vamos a ver uno que Y así estáis viendo Todos los podcast Que tengo también Madre mía Que locura Ah mira No sé Hace tiempo que no lo hacía Sí Es que al final No me sirve de nada Me ha llegado ¿Puedo hacerlo yo Juan? Claro, claro Juan del futuro Contorno vale Tú lo sabes En este caso Vamos a hacer un inciso ¿Un inciso? No Vamos a hacer un inciso ¿Cómo es? Inciso Pues en este caso Vamos a hacer un inciso ¿Cómo coño es eso? En este caso Vamos a hacer un inciso Vale Yo no sé de qué Si solo buscáis eso Lo voy a decir ya Tenéis que poner Repite esa parte Que te ha quedado Un poco Te ha quedado raro Es que te he visto Que te has quedado A mí es una cosa Que me sorprende ¿Qué va a pasar? Eso lo dejas a los cabrones Y si no es 4.2 Pues no te riegues Ya está Me gusta Me gusta Sí, sí El podómetro ni los toques Puedo entrar en tu sistema En la peli No No No